Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo El lingo está como, como pa, no está como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, suba Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa con tela Canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena Que hay muchas nenas, mírala escena, que Mano arriba, no la regla Seguimos de la amanecer Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, suba